Hace instantes, atención, es una noticia de último minuto, la Policía Nacional ha intervenido una vivienda en la urbanización, la Planicie en la Molina. Allí en esta casa, en la Planicie, funcionaba un laboratorio de cocaína y también se halló paquetes de marihuana. Durante esta intervención se detuvo a tres sujetos, diferentes implementos que se ven allí en pantalla, como empaquetadoras, sellantes, bolsas, etc. Laboratorio de cocaína y marihuana en la Planicie, en la Molina, hay tres detenidos y tenemos la presión sobre esta intervención policial mañana, muy temprano, en Buenos Días, Perú. ¡Bien!